Oh mi lindo Coicoyán, oh mi lindo Coicoyán Esmeralda escondida de Oaxaca en un rincón Los que vienen, los que van, los que vienen, los que van Todos dicen que tu vida es hechizo y es canción Tus mujeres adorables, tus costumbres patriarcales Tus mujeres adorables, tus costumbres patriarcales Ay, 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 ay Tus chats están trabajando en el fondo, los que Got me Los que vienen grandes empresas T 술 en los que vienen, los que van, los que vienen, los que van Y así, es conocido que hay muchos pant섯 Gracias por ver el video.